Hola, soy Yara Gómez y esto es Firma de Gol. El día de hoy vamos a analizar la firma de George Corral. En la parte superior de la firma hay una duda, entonces esto quiere decir que le va a costar trabajo iniciar las cosas, pero una vez que empieza nada lo va a parar. Las letras están tanto redondeadas y eso quiere decir que es una persona abierta al diálogo, es muy observadora porque sabe decir lo que la gente quiere escuchar. En cuanto a estilo de ropa, va a ser una persona que le gusta la comodidad. En contraparte tenemos a Sebastián Sosa. Sebastián Sosa es una persona vanidosa por el tamaño de las mayúsculas, también por cómo escribe en forma tirada hacia la derecha, es una persona que va a anticiparse a las situaciones, no le gusta esperar a que las cosas sucedan. Tenemos unos ojos en la parte de la O, esto quiere decir que le interesa y le importa su imagen y al final de la firma tenemos una línea que esto nos va a decir que es una persona que suelta fácilmente. En la cancha es una persona que tiene una lectura rápida de las estrategias y de las jugadas que están sucediendo. En el estilo va a ser una persona que le gusta la comodidad, el equilibrio siempre va a buscar hacer una marca propia.